Percibale analizó las actas del Tribunal de Honor del 2006. Dijo que lo nuevo es la admisión de un victimario y las actas en sí que no se conocían. Lo que tiene que ver a la relevancia en sí para las causas es escasa porque hoy, ¿no? En aquel momento hubiera sido muy importante, pero hoy es escasa porque ya hay una sentencia de condena por el segundo vuelo y en esa sentencia de condena está incorporado el tema de Adalberto Soba. Entonces, desde esa perspectiva, no. Ahora bien, Gilberto Vázquez tiene un par de causas en investigación y en esas sí puede servir esto como un insumo más. El fiscal dice que es solo un insumo porque hay centenares de testimonios que ya confirmaron los hechos. En los próximos días ya estaba previsto que Gilberto Vázquez fuera citado a declarar en una causa por abuso sexual contra 28 mujeres que estuvieron detenidas. También es probable que se lo cite en la causa del primer vuelo, que trajo ilegalmente desde Buenos Aires a 24 militantes del PPP. Ahora es confirmado desde la posición de los dos victimarios de que esto era ordenado por los mandos, que se trataba de un plan sistemático y que no fueron hechos aislados y no fueron excesos, sino que se trataba precisamente de eso, de un plan sistemático.